Miguel Ferragut es uno de los ponentes del primer congreso de recreaciones históricas que se está celebrando en Barbastro durante este fin de semana y Miguel, junto a sus compañeros que tenemos aquí, vienen a contar cómo recrean ellos la batalla de Fayón, su pueblo de origen, de 1938 en plena guerra civil. Miguel, hoy nos vas a explicar en qué consiste esta recreación que lleváis realizando, ¿desde cuánto tiempo? Bueno, acabamos de realizar la octava edición de la recreación de la batalla del Ebro. Como su nombre indica, intentamos, solo intentamos, recrear lo que ocurrió en Fayón en el año 1938, donde se inició la batalla del Ebro dos horas antes que en el resto del río. Ello llevó que las reservas nacionales se centraran en esta zona y que la cantidad de bajas por metro cuadrado fuera superior a cualquier otro sitio. La batalla del Ebro, que fue una de las decisivas que marcó el devenir de la guerra. Estamos hablando de los últimos compases de la guerra civil, la retirada del ejército republicano y que se hacen un poco fuertes en el Ebro. Bueno, menos que hacer un poco fuertes lo que hicieron fue hacer una ofensiva totalmente descabellada a vistas del ejército nacional, ¿no? Ten en cuenta que el Ebro es el río más caudaloso de España y aunque era verano, seguía bajando mucha agua. Y eso, cruzar un ejército de unos 60.000 hombres de noche, sin protección aérea ni artillera, por diversos puntos del Ebro. Primero con barcas a remo y después pasando por unas pasarelas muy frágiles de un metro tan solo de anchura, pues, con sus cojones, ¿no? Diciéndolo así. Y lo que intentaron fue resistir todo lo que pudieran al otro lado del río, sobre todo en la zona de Miguel y en Zafallón, que lo que hicieron fue entretener, como si se dice militarmente, todas las fuerzas que tenían en reserva del ejército nacional. Y con ello evitar que sus compañeros, que pasaban en más número por la zona de Entreriba Roja y Cherta, pasaran con más tranquilidad, sin tanta posición. Ello llevó que los compañeros que pasaron por la zona de Miguel y en Zafallón sufrieran un 70% de bajas, que es una cosa tremenda. Se ha escrito mucho de la batalla del Ebro, es uno de los episodios que más se estudia dentro de la Guerra Civil. Quizás por ello os llevó a convertirlo en un museo a leire libre o en un atractivo turístico. De todo un poco. Lo que más nos impulsó a recrear esta acción y a crear el museo fue la cantidad de restos materiales que aún estaban sobre el terreno, que te indicaban de que allí pasó algo muy gordo hace más de 75 años. Y ello, contactando con la gente, con los agricultores, con los pastores, nos fueron indicando y donando piezas, y recreando otras de todo lo que allí pasó. Ello también nos llevó a estudiar detenidamente lo que fue la batalla del Ebro, por qué fue, ¿no? La verdad es que hay mitos que se desmitifican cuando conoces realmente lo que pasó, ¿no? La batalla del Ebro se hizo allí y por los sitios donde se hizo, porque, como he explicado antes en la ponencia, hacía tan solo tres años y medio que se habían hecho unas maniobras militares en el año 1933 que prácticamente hicieron lo que después fue la batalla del Ebro. Entonces el general Vicente Rojo lo tuvo relativamente fácil con todo el estudio que tenían ya confeccionado de la batalla del Ebro, que se titulaba entonces la batalla del Segre y del Ebro, en esas maniobras, solo fue adaptarla al terreno y a la situación. Por eso pudo, después de la derrota tan catastrófica de abril del 38, en tan solo tres meses, plantear una batalla tan seria y definitivamente con bastante éxito, si bien inicial, ¿no? Los objetivos, pues los objetivos ahora empezamos a saber cuáles eran. Los objetivos no eran llegar al mar ni volver a unir las dos zonas republicanas, sino era un objetivo más alcanzable y no por ello tan complicado, porque no fue alcanzado, era recuperar una línea defensiva que había construido la Generalitat de Cataluña en el año, a finales del 36 y inicios del 37, o sea, al principio de la guerra. Una línea fortificada que había fortificado en silencio y en secreto y que el ejército republicano no conocía su existencia. Esa línea defensiva era como un escudo protector que había hecho la Generalitat de Cataluña para protegerse Cataluña tanto de Franco como de la República. En definitiva, era crear, pues, un Estado catalán, ¿no? El ejército del Ebro, cuando pudo conseguir alcanzar la otra orilla del río con éxito, y pasados ya tres días, fue cuando se enteraron sus jefes del objetivo que tenía esa batalla, que era alcanzar esa línea fortificada y resistir allí el tiempo que hiciera falta, con la esperanza de que las potencias, tanto Inglaterra como Francia, las potencias occidentales, reaccionaran y ayudaran definitivamente a la República o bien estallar a una guerra mundial, que desafortunadamente sí fue, ¿no? El hecho es que de todas esas líneas defensivas solo se pudo conquistar la zona que está al lado de Fallón, la zona de la punta del Duc. Esas fortificaciones son fortificaciones muy bien hechas, de hormigón, para piezas de artillería. No es una línea continua, sino que están establecidas bajo tierra, en los puntos más dominantes. Dominan 25 kilómetros de una a otra, o sea que con dos piezas de artillería se cubre bien la zona, pero ni llegó a haber piezas de artillería ni llegaron a ser ocupadas por el ejército republicano. Sí que las ocupó Franco cuando hacía la ofensiva de Aragón y se asentó allí con sus tropas sirviéndole de polvorines de avitoreamiento. Y todo esto que me acabas de contar lo habéis conocido a base de recrear esta batalla, a base de investigar. A base de investigar y de recrear, porque recreando consigues el boca a boca de muchos veteranos que aún se conserva medio y medio bien. Tenemos nosotros un veterano en un museo que prácticamente es una pieza de él, que tiene 99 años, pero tiene la mente muy abierta, muy privilegiada. Y gente como él nos cuentan cosas que no vienen en los libros. Son vivencias que están, que ellos conocen y con unas cosas y con otras vamos haciendo esas recreaciones. Que no estamos recreando la batalla del Ebro totalmente, que sería imposible. Recreamos cada año una de las acciones militares que hubo dentro de esa gran batalla. Y me hablabas antes de los objetivos que tuvo esa batalla y los objetivos personales que os marcasteis vosotros. Bueno. ¿Y se han conseguido? ¿Cuáles eran y se ha conseguido? Bueno, uno de nuestros objetivos era tener un museo digno. Eso lo hemos conseguido. No nos vamos a parar allí, ¿no? Porque de hecho se nos ha hecho pequeño y eso que tenemos más de mil metros cuadrados. Otra de nuestros anhelos era hacer una recreación de la batalla del Ebro que semejara a esas recreaciones que vemos en Europa, ¿no? Y eso en algunos casos a lo mejor lo hemos superado. Pero no quiero decir nada de dos metros en los labrios ni nada. O sea, ahora mismo estamos recreando el cruce del río con unas barcas que nos dejan, que algunas parecen de época, pero otras pues no. Ahora hemos conseguido unas donaciones de unas barcas antiguas que las vamos a restaurar y las vamos a emplear como eran las de la época, ¿no? Nuestro sueño, ¿cuál sería? Pues poder tender una pasarela como las que había en el cruce del río y poder significar el cruce del río con una pasarela real. Pero bueno, estos son sueños y ya vendrán. ¿Cuánta gente estáis participando en la batalla de fallo? Normalmente en un año normal, digo años normales que no tengan que ver con aniversarios y con hechos puntuales, solemos gustar unos 200 recreadores. ¿De España, entiendo? Sí, vienen de toda España y de parte de Europa e incluso algunos vienen de Estados Unidos y hasta el de Nueva Zelanda. Son mayoritariamente hijos de brigadistas que estuvieron en la Guerra Civil, ¿no? Y en los años en que coincide con un aniversario, intentamos conseguir darle más relevancia y nos podemos juntar con 300 o 350 recreadores. Es lío cada vez más complicado, tanto por avituallamiento, ya que al menos nos hacemos responsables de que puedan comer dignamente y ese importe de la comida, pues muchas veces no lo conseguimos. En fin, esperemos que ahora que dice todo el mundo que está mejorando la economía, pues también nos mejore un poco la nuestra, ¿no? Suerte de que hacemos puntualmente colaboraciones cinematográficas, colaboramos también en documentales y eso nos sirve para poder ir haciendo un poquito de caja para poder pagar la luz, las alarmas y todo esto. Sí, porque hablamos mucho de... La gente piensa en la Edad Media cuando se habla de recreaciones, pero de hechos tan cercanos en el tiempo como la Guerra Civil, ¿debéis ser de los pocos o los únicos? No, somos unos cuantos grupos que al final nos hemos atrevido a hacer recreaciones de Guerra Civil, ¿no? Puede que la más numerosa y a lo mejor espectacular sea la del Ebro, por el tema de que interviene aviación, intervienen barcas, intervienen artillería, caballería, o sea, prácticamente todas las armas de un ejército, pero también está la recreación de nuestros compañeros de Alcañiz, que ahí también es anual y colaboramos también con ellos y ellos con nosotros y lo están haciendo también muy bien. También están unos compañeros de la Frente de Madrid, que vamos todos los años, gente de aquí a allí y ellos vienen aquí a nuestras recreaciones. Ahora hay una recreación en Asturias, precisamente este fin de semana, en el que también intentan hacer lo que pueden con los medios que tenemos, ¿no? Lamentablemente, pues nos hacen falta muchos permisos, muchas autorizaciones, muchos seguros, muchas cosas y si no nos ayudan de la administración, pues a lo mejor ahora algún día no podremos hacerlo. Y una localidad pequeña como Fallón, supongo que se habrá convertido en el primer evento turístico o cultural por la gente que suele acudir. A nivel no solo de Fallón, sino a nivel de la comarca bajo el buen caspe, ¿no? Viene mucha gente, no solo viene a la recreación, sino a ver el museo. Toda esa gente no solo ve el museo y la zona militar, sino que ven también los otros atractivos que hay, el mirador del Ebro, el conjunto modernista del pueblo, porque el pueblo es nuevo, tiene una iglesia nueva. Todo es bueno si la gente viene a vernos, porque Fallón, desgraciadamente, no estamos en un sitio de comunicación fácil. Estamos a 20 kilómetros de Mecinenza, por una carretera, pues, bueno, le llamo carretera porque pone que es una carretera, pero quizás no sea una carretera. Estamos cerca de Alcañiz, cerca de Cataluña, pero lejos de todas las comunicaciones principales. Y eso, pues, es un hándicap, ¿no? A la hora de atraer gente, de que venga gente a conocernos. Y aún con todo, pues, oye, tener una, en estos años que llevamos el museo abierto, tener más de 2.500 visitantes individuales, aparte de los colectivos que vienen, pues, nos dice bastante, ¿no? Ahora esperamos que con vuestra ayuda, si eso lo pasáis públicamente, pues, que nos conozcan y vengan a vernos. El museo lo tenemos abierto todos los días. Hay un horario, por las tardes en días normales, y mañana y tarde en días festivos y vísperas. Pero cualquiera que venga allí y esté cerrado, porque no sé el horario que toca, hay un número de teléfono y en dos minutos se le abre. O sea que más a la carta no podemos tener el museo. Bueno, pues, recuérdanos cuando hacéis esta celebración para la gente que nos pueda ver, que se lo ponga ya en su mapa, en su calendario. La celebración principal es la recreación de la Batalla del Ebro, que se hace siempre el último sábado de julio de cada año. Pero además de ello, hacemos una ruta cada año, una ruta que llamamos ruta de guerra, en la que recorremos un episodio de ataque nacional o de ataque republicano, recorriendo los lugares donde esto sucedió, explicando en cada parada lo que allí pasó, porque estamos en una zona de combate real. Y esto hemos hecho ya dos veces. En la primera vez estuvimos cuatro amigos, en esta otra hemos estado más de 70. Y yo qué sé, a lo mejor el año que viene, con vuestra ayuda y con la gente que viene, le guste más. Cuenta que aparte de hacer la recreación histórica, es lo que hacemos también recreaciones en los espacios históricos, donde hemos conseguido una foto de época, donde hay unos soldados con un fondo de una ruta o de un parapeto y nos vestimos como estaban aquellos soldados. Nos colocamos en el mismo sitio e intentamos que esa fotografía refleje lo mismo que se reflejaba hace 80 años. Ahora hemos conseguido las coalizaciones de las fotografías célebres del Robert Kappa y hemos empezado a hacer recreaciones fotográficas en el mismo sitio, en los mismos paisajes, pero con fecha de hora. Muy bien. ¿General Rojo, supongo? No. ¿No? Hoy llevo un grado más que lo que llevo siempre. Normalmente soy sargento, sargento chusquero. Hoy tenía que haber venido de comandante, pero digo, no voy a pasarme tanto. Y vengo de teniente. De teniente recién salido de combate, como puedes ver, la ropa está aún con los restos de la última batalla, como debe ser. Pues salud y república, ¿no? Salud y república. Y además quiero presentar también a mis compañeros que han venido con nosotros, que ellos ahora están, cada uno lleva un uniforme de uno de los grupos que viene a fallar, ¿no? El primero es un uniforme de la brigada Lincoln, norteamericana, que iba con la república. La enfermera, con el traje de enfermera de hospital estable, no de hospital de campaña, si no iría con ropa de campaña. El espagueti de aquí, nosotros le decimos, porque lleva un uniforme de un oficial italiano, de los que vinieron con ayuda de Mussolini, y el legionario, que poco a poco está cambiando ya. Ya le falta un ojo, ya le falta menos. Ya está apareciendo a Villanastra, ¿no? Sí, era su ídolo. Empezaremos por el ojo, terminaremos por el brazo. Muy bien, pues nos vemos en... Eso lo ha hecho con todo el respeto, o sea, no queremos frivoliciar con ello. Nosotros intentamos que la recreación sea una cosa histórica, que ahí no se falta respeto a nadie, todos los grupos y todas las fuerzas que representamos tienen el mismo valor, todos lucharon por los ideales que creyeron justos, y lo único que era injusto era la guerra y que ojalá nunca nos veamos en un rollo de estos. Muy bien, pues nos vemos en Fallón y gracias por recuperar esa historia tan cercana que tenemos en Aragón. Hasta luego.